Hola chicos, yo soy Inés y el día de hoy vamos a ver pasteles super realistas, pues que no parecen pasteles, parte 2 Dejo por aquí la parte 1, pues por si no lo has visto Ay, es un melocotón, pero que es de mentira Yo melocotones de estos sí que comería, una cebolla Esta cebolla seguro que no lloras al esperarla Que bueno Un cuchillo No, un cuchillo cortando un cuchillo Es brutal, está super bien hecho, yo lo cogería y me, pues lo rompería Un cuchillo, me parece monísimo Es ideal, yo lo pondría en el agua y pues tendría problemas Porque es tarta, pero bueno, es ideal Me da pena hasta que lo corte La verdad que todas las personas que hacen estos pasteles son unos artistas, eh, o sea, brutal ¿Cómo, cómo? ¡Uah! ¡Los cereales! ¡Ah! ¡Chocolatio blanco! ¿No debe tener esto? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Un libro! Esto es mejor que un libro ¡Jeje! ¡Es un libro especial! Pone que no es una tarta ¡Hala! Pues sí que parece un libro por dentro ¡Ah! No ¿Sí? ¿Es un libro? ¿No? ¡Eh! ¡Ahí va! Pero es que hasta las hojas se parecen totalmente reales Es que este, creo que es el que mejor me parece que está hecho al momento A ver esto, ¿qué va a ser? Esto es como un making of Esto... No sé qué será Lo están pintando La formita ¡Un helado! ¿No? Sí, un cucuracho de helado ¡Un helado de tarta! Aunque la verdad me gustan más los helados, eh, que las tartas Decidme en los comentarios que preferís, ¿tarta o helado? ¡Qué buena pinta! ¡Ay! Prefiero los helados, eh, que las tartas Pero si me das esto no me quejaría ¡Leche! ¡Ah, no! ¡Agua! ¡Ja! ¡Pues no! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué apetecible! ¡Me está dando un hambre! ¡Uh, cocido! ¡Epa! ¡Dios, cocido! A mí esto Me daría pena comérmelo Porque está todo tan bien hecho Que no sé, es una pena Yo lo inmortalizaría Lo dejaría re-fosilizado por la historia ¡Me encanta! ¡Un musleta de par! ¡Ay, va! Eh, está hecho brutal este también, eh ¡Uh! Y el huevo Dios ¿Un animal? ¿Un pájaro? ¿Va a ser un pájaro? ¡No, es Yoda! ¿Va a ser Yoda? No, pero Yoda es verde Pero esto es bizcocho de chocolate ¿Cómo lo hacen? ¡Buah! ¿Cuánto tiempo crees que se tardan en hacer estas cosas? Sí que va a ser Yoda ¿No? A ver, le ponen el verde ¡Uy! ¡Uy, uy! Todas las arruguitas se está haciendo en la cara ¡Ay! Los ojos Claro, ahora el blanco ¡Mmm! No me lo creo ¡Ay, no, no! Y es que yo esto no tendría de escultura en casa De decoración ¡Ja, ja! ¿Por qué les... ¡Eh! ¡El verde de antes era mejor! ¡No! ¡No me ha gustado! Está brutal hecho Pero yo hubiese dejado el color de antes ¿No? En plan Yoda Pues que igual no es Yoda Igual ha tenido un triple y no es Yoda Bueno, no lo sé Lo dejamos en interrogante Una pelota de fútbol Yo le pegaría una buena patada a esta pelota, eh Parece muy realista Y causaría un destrozo, claro Porque es una... ¡Qué buena la tarta! ¡Eh! Esto, si tienes un amigo, un primo, un vecino O un alguien Que le gusta mucho el fútbol Esta tarta para su cumpleaños Es brutal Una vela ¡Buah! La llama O la... La llama es real, eh La llama yo creo que es real ¿No? Sí Dios ¡Una manzana! Yo estas manzanas, eh También me las comería ¡Uh! A ver Es un making of Una tarta A ver de qué va a ser ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Un lacito! ¡Está haciendo un lacito! Lo cubrimos de azul Vale ¡Un regalo! ¡Va a ser una tarta en blanco! ¡Va a ser con forma de regalo! Le están poniendo unos lunares Unos topitos ¡Oh! ¡Es que regalo más mono y más bueno! Sobre todo bueno A ver esto Bizcocho Crema pastelera ¿Nata? ¿Será eso? ¡Mmm! Lo recubre ¡Mmm! ¿Otro regalo? No estoy entendiendo ¿Qué estás viendo? ¡Wow! No se me ocurre ¿Qué puede ser? ¿Un libro? ¡Es un libro! ¡Sí! ¡Va a ser un libro! ¿No? ¿No? No ¿Sí? No sé muy bien esto aquí chicos Decidme vosotros qué pensáis Una... ¡Oh qué bueno! ¿Vale? Que escuche chocolate Lo rellenas de chocolate Y le añades más chocolate ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Me está dando un hambre? Una bolita de chocolate De verde ¿Vale? ¡Un melón! ¡Una sandía! ¡Va a ser una sandía un melón! ¡Sí! Eh pues yo este... Bueno esto también me lo comería Aunque el melón y la sandía me gustan un montón ¿Eh? Es que no me ha quedado claro Es un melón y una sandía Pero... ¡Uf! ¡Qué bueno! Ojalá... Imaginaros un día que vais a comprar Al supermercado Compráis un melón Y es un melón así ¿Cómo os quedaríais? ¡Un pinta labios va a ser esto! ¡Qué bueno! Claro con esto no te puedes pintar los labios ¡Un bolso! Vale creo que de momento es mi favorito el bolso Dios Vaya artista sé quien lo haya hecho ¡Uf! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Se lo está comiendo! ¡Eh! ¡Dame un trazo! ¡Ya me quiero! ¡Ay! ¡Qué buena la tacita! ¿Es de mentira? ¡¿Qué es de mentira?! Dios Me ha recordado las tacitas de la bella y la bestia Está super guay Está todo con la espumita y todo ¡Aaah! ¡Cómo odio las palomas! Creo que una cosa que me da más miedo Barra asco Barra que más odio Que las palomas ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Menos mal que es una tarta! ¡Adiós paloma! ¡No vuelvas! ¡Aaah! ¡Qué mal rollo! A mí me da muy mal rollo esta tarta Es que de verdad que no puedo con las palomas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no, no sé qué es esto ¿What? Estoy flipando Esto no sé qué es Decidme en los comentarios qué pensáis que es Porque yo no me estoy enterando de la película ¡Aaah! ¡Ya me he enterado! ¡Es un helicóptero! Lo que pasa es que he visto al revés Pues no había caído Un aguacate ¡Qué bueno! ¡Oh! El aguacate me gusta mucho, ¿eh? ¿Una tostadora? De esa tostadora no salen tostadas ¡Ah! Pues eso sí que tiene como una tostadora adentro ¡Uuuh! Ojalá tener esta tostadora en mi casa Un perrito malito Un hot dog La salsa es de verdad, ¿eh? Yo creo en plan Sí que debe ser que chupimos taza ¡Ay no, no! ¡Ah! La cecilla era de verdad ¡Bueno, hasta aquí! ¡Dejo más videos por aquí Para que sigáis viendo ¡Y adiós! ¡Adiós!